Bueno, ahora ya queda el momento que el tribunal se retira de liberar. Vamos a valorar la originalidad, la aportación a la fisioterapia y la aplicabilidad y promoción del avance. Y bueno, va a ser rápido, unos minutillos que nos vamos a retirar. Después de haber deliberado el tribunal, bueno, sabemos que existe un premio al mejor TFG, trabajo fin de grado, y tres obsequios para el resto de candidatos. Una vez deliberado el tribunal, ha considerado otorgar los tres obsequios a Nerea López. Cuyos tutores, doña Davinia Vicente. Siguiente premio, Irene Matienzo. Suya tutora es la doctora Sandra Sánchez. El siguiente, Teresa Zurdo. Y ha considerado otorgar el primer premio al mejor TFG de fisioterapia a Natalia Saenz, cuyo director es el profesor Javier Álvarez. ¡Enhorabuena! ¡Aplausos! 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 Bueno, quiero recalcar que todos los trabajos son muy buenos y que el tribunal ha valorado así especialmente en el trabajo de Natalia la originalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.